La noticia sobre el análisis de Federico Arreola respecto a las próximas elecciones presidenciales y la ventaja que las encuestas le otorgan a Claudia Seinbaum, aspirante de Morena, es un reflejo de la contienda política que se vive en México. Esta situación no debe ser vista únicamente como una carrera por el poder, sino como una oportunidad para fortalecer la democracia y el proceso de toma de decisiones en el país. La ventaja significativa que se atribuye a Seinbaum, según las encuestas, es un indicativo de que la población está reconociendo los esfuerzos y logros de la actual administración y de la 4T. Sin embargo, es crucial que no nos dejemos llevar únicamente por cifras y estadísticas. La educación política es esencial para que los ciudadanos puedan emitir un voto informado y consciente. Es importante destacar que las encuestas, aunque son un instrumento de medición, no son infalibles y no deben sustituir el debate político ni el análisis crítico de las propuestas de cada candidato. En este sentido, México debe aspirar a un electorado que cuestione, que demande transparencia y que sea capaz de discernir entre propuestas populistas y planes de gobierno viables y sustentables. Por otro lado, la mención de la debilidad de la oposición y las fallas de sus candidatos, como se señala en la noticia, debe ser un llamado de atención para que los partidos políticos fortalezcan sus plataformas y generen verdaderas alternativas para el electorado. No se trata de ganar por la falta de competencia, sino de ganar por la capacidad de ofrecer soluciones reales a los problemas que enfrenta México. En cuanto a Movimiento Ciudadano y la posible pérdida de su registro, es un recordatorio de que los partidos deben estar en constante evolución y cercanía con la gente, respondiendo a sus necesidades y no solamente apareciendo en tiempos electorales. En conclusión, esta noticia debe servir como un punto de partida para que, como mexicanos, exijamos un proceso electoral basado en el respeto, la inclusión y la construcción de un proyecto de nación que continúe con el cambio que la 4T ha iniciado, siempre poniendo en el centro el bienestar del pueblo y la transformación hacia una sociedad más justa y equitativa. La política no debe ser un espectáculo, sino el medio por el cual se gestiona el futuro del país.